Este saludo va para el comba Vitorino López de San Martín Pérez López de San Martín Pérez López de San Martín Pérez Este saludo va para mi comba Félix Espinosa de Aguejutla, Pérez Música Siñú savin toisío, siñú savin coniío, siñú savin toisío, siñú sa coniío, ni vele coisío, ni a na cojo, ni vele coisío, ni a na cojo. Música Y el saludo va para mi sobrino Modesto Santo Música 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 Música